El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, emitió dos fallos favorables a la Federación Peruana de Fútbol, desestimando de esta manera las demandas realizadas por Alianza Lima y el Cienciano del Cusco. Se hoy informó la propia cuenta de la federación, el TAS le ratificó la legalidad de su junta directiva y estatutos, rechazando las apelaciones que pidieron los dos elencos nacionales de la Liga 1 Betzo. En el comunicado se ratificó los estatutos de la federación aprobados en la Asamblea de Bases del 22 de octubre del 2021, confirmando así la legalidad de todos los actos y acuerdos de la federación. Además, este ente nacional comunicó que continuará con el trámite de inscripción de sus actos ante la SUNARP para su publicidad registral, ya que como se los avisamos en el video de ayer, la junta directiva del Team Lozano no está inscrita en registros públicos. Este es un golpe durísimo a los que queremos que ingresen dirigentes capacitados para tomar el mando de nuestro balompié. Esperemos que los demás clubes, aparte de los antes mencionados, se adhieran a la causa, porque cada vez que se le escucha declarar al reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se nota de sus manejos turbios y bajo la mesa. Esperemos que algún día podamos mejorar. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Gabriel Córdoba, Cristian Ugarte, Javier Sánchez Corro, Y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Simpión, Y honramos con un saludo especial al dios del canal, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.